Precios y variedades de flores naturales y artificiales prevalecen en distintos puntos del comercio local durante la feria de las flores. Varias de flores, me reclamé el rosa, hay margarita de todo precio, variedad de precios y así le hacemos precios nosotros. ¿Naturales y artificiales? Naturales y artificiales. Nosotros buscamos cómo ubicar a la persona, venga a ponerle su florcita al difunto más barata, ¿entiendes? Entonces es algo que a mí me hace falta. Es una tradición. Comerciantes entusiastas y optimistas, con las ventas que auguran serán muy buenas en estos días, cuando las familias católicas rinden tributo a sus seres queridos que descansan en los campos santos. Ya desde la mañanita se está vendiendo, gracias a Dios, pues y esperamos que sea un éxito, una buena oportunidad que nos podemos dejar ir, igual que todos los años aquí estamos. Y agradecido, ¿verdad? Con la compañera alcaldesa que año con año nos brinda su apoyo incondicional, con los tordos, con las sillas, con el agua, para que bendecido siempre en este pueblo de Ocotar. Con toda una actitud positiva como comerciante, los pequeños comerciantes, somos los que mantenemos la economía, porque somos nosotros los que movemos con el trabajo, ¿verdad? El gobierno municipal hace su parte y garantiza que cementerios estén limpios y seguros para que quienes asisten masivamente el 2 de noviembre tengan las condiciones garantizadas. Tenemos más de 15 días ya de estar trabajando en los dos campos santos, donde les hemos dado la limpieza, el embellecimiento, el ornato, la pintura, la pintura a nuestros héroes y mártires. Y que lo más importante es que las familias sientan que tienen el respaldo del buen gobierno. La comuna realizará en el marco de esta tradición católica homenaje a grandes personajes que aportaron a la cultura, el deporte y el desarrollo de la ciudad noble y leal. La mujer del milenio e hija dilecta Marta Adriana Peralta, el maestro, poeta, historiador, músico y escritor profesor Jorge Calderón Gutiérrez. Y el deportista Roy Fernando Bermúdez, inspiración para muchos deportistas que hoy en día continúan su legado en la práctica de diferentes disciplinas deportivas. Es un orgullo saber que nuestro municipio de Ocotales siempre está recordando esos legados de todos estos compañeros, compañeras, que hoy están aquí físicamente, no están, pero que sí están en nuestros corazones y tenemos que recordarlos por siempre. En Crónica TN8, Erika Monge.